3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ni en metal, pop dance, es lo mismo ya Esta banda en que yo canto es muy especial, escúchase tal vez Ni voz ni voz se llama y no te la puedes perder La música son siete notas, el ritmo es solo una pelota Y yo canto esta vez para decirte que No hay nadie como yo, nadie mejor que yo Yo solo uso mi voz para tenerte cerca a mí Y me pido que es que transformes tu percepción Y no hay, no hay, no hay nadie que me pueda igualar Oh, 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 oh Y si estás pensando en que me perdió un cultural A mí nadie me podría igualar Estoy yo canto sin ningún puto autotune Ya solo canto sin ningún puto autotune Esto no canto sin ningún puto autotune La música son siete notas, el ritmo es solo una pelota Esto no canto sin ningún puto autotune Esto no canto sin ningún puto autotune Esto no canto sin ningún puto autotune Soy el cantante que canta no la que tiene demanda Bien suave vamos empezando Con este frase que te va gustando Bien suave ponemos melodía Un poco de emoción a nuestra vida Más fuerte hasta que quede sordo Un poco de aquí, un poco de allá Sin tanto ya que venecer Tengo que cantar así para que me quieras escuchar No lo canto sin ningún puto autotune Es solo canto sin ningún puto autotune Es solo canto sin ningún puto autotune La música son siete notas, el ritmo es solo una pelota Es solo canto sin ningún puto autotune Es solo canto sin ningún puto autotune Soy un cantante que canta, no es la que quiere demanda La musicación, la musicación, la canción es solo una pelota Soy un cantante que canta, no es la que quiere demanda